Yeah, shit, TIE Master, original panda tío, es el trabajo, TIE Master, producido por ERN Puede que no entiendas mi visión de las cosas, siempre lo ves todo mal, tendrás la capa sucia, denuncia Porque no tienes nada que ofrecer cuando te sientas a ver la tele, tu saber envejece Eres uno más en el cardumen de peces, yo soy el tiburón que de un mordisco se ha comido 20 No lo intentes porque sabes que no saldrá bien, ahora que me tienes delante sientes estrés El tema del mes está sonando en todas partes, es inevitable que te guste no te engañes Se cruzan conmigo y es como ver un cartel, te hace un cambio de acera lo más rápido posible, irresistible Cuando sueno les gusta seguirme, solo me escondo si estoy jugando al splinter Insoportable eres como el pavo de un adolescente, sé que frase hay que soltar en cada instante No vengas con lo de piensa en verde, yo pienso en azul pa' ver las cosas diferentes Pasado y presente son tiempos que ya conoces, verás el futuro cuando yo suene por los altavoces con poder de dioses Originalidad en cada tempo, soy tu sargento y hago que tu flow se vaya de cuerpo Maestro de la lírica con la técnica de un halcón, fuerte sabor de licor, vuelve el maniaco Dices que no tengo talento, ven a mi concierto, ahora tiemblan tus piernas, tienes que pagar impuestos Por supuesto que trabajo el texto, causo defectos en cuerpos de toys, me vienen a hablar de respeto Y el máster complica, mastica la métrica chica, a todos los raperos feroces los domestica Se agota el tiempo, quieres escapar, mi rima se dispara, anda igual tu chaleco, antibalas Se instala mi virus en tu sistema auditivo, tengo el control de las calles con mi colectivo Activo mi flow y cena clásico, auténtico, publica mis versos y causan un golpe mediático Me llaman Robin Hood porque reparto, salto sobre el ritmo y tiembla todo el asfalto Manos arriba en el palto, vuelves que puedes rapear de mil maneras, a que esperas ¿No te gusta el rap? Es tu problema Rompiendo esquemas, vengo contundente, inmune al veneno de mordedura de serpiente Tu sonido latente, desaparece, nadie lo quiere, aquí me tienen, estoy en otro level Sonando auténtico, el público se queda atónito con mi destreza en el micrófono Mejor que no, compita nadie, vine a matar al alien, mientras los vinilos escapan del ex-supreme Mi amigo Diego No hay decreto Diego Confía en Diego Aunque esperabas a la auténtico ¿Qué puedes hacer si cuando empiezo ya nadie me para? Disparo palabras tan rápidas como balas pisadas, quedan detrás Podrás seguirlas pero no me alcanzarás, yendo a esta velocidad, un buen plan sería que te vayas ya Si compites contra mi, tu te vas a encallar, a ver Tierra en el pico, tierra en el pico Si cuando le doy al play nadie puede pararme Ahora te das cuenta, tanto tiempo para una maqueta Yo trabajo a ritmo sin claqueta Todas partes con la bicicleta, búscame en viñetas de los cómics donde haya tormenta Así están las cosas cuando yo rapeo al micro Todos los toyacos ahora cierran el pico Tierra en el pico, tierra en el pico Si cuando le doy al play quieren ir a esconderse Quédense donde estén, que nadie se mueva Si les falta mi rap a más de uno les surgen problemas Mejor será que no hagan la prueba No despierten al oso que está durmiendo en esa cueva Esteban, deja que vea tus zapas nuevas Cuando suelte la coletilla seguro se te pega Tierra en el pico, tierra en el pico Si cuando le doy al play quieren más de mi parte Ahora se comenta que puedo hacerlo mejor Si el hip hop nunca me dejó, como va a salir peor Es un honor seguir después de tanto sudor Es un honor, mis hermanos siempre al pie de cañón No me canso, rápido como un relámpago Tu fuego yo lo apago, pidan trucos al mago Tierra en el pico, tierra en el pico Si cuando le doy al play todo el mal desaparece Soy el mismo de siempre o es que no lo ves Mis temas suenan bien aunque los pongas del revés ¿A qué te refieres si dices que no suena fresh hijo de pel? Lávate la boca cuando hables del 10 Sonando está la pista número 3 Está flipando, sí, eso ya lo sé Tierra en el pico, tierra en el pico Si cuando le doy al play ya no hay perro que ladre Moviendo el ritmo como quiera Todo el mundo sabe que soy una fiera No veas, oh yeah A ver si la gente se entera Ven al Madena está sonando en antena Moviendo el ritmo como quiera Todo el mundo sabe que soy una fiera No veas Tierra en el pico, tierra en el pico Si cuando le doy al play Represento a ese tipo de gente que respira la brisa marina Hay gente que puede volar por un instante No lo intenten porque caerán al vacío En un manto frío donde solo hay desilusiones Donde todo está silencioso, también inmóvil Donde el ambiente parece dócil y no tiene fin Hablo con un delfín Le pregunto qué tal vive aquí Me responde que no hay guerras que puedan herir Conocí a miles que tenían ganas de salir Cuando vieron lo que había volvieron a sumergir Es como un film que te pone el corazón a mil Cuando te das cuenta te conviertes en reptil Ya no te interesa la vida en el exterior Quieres descender y conocer que habrá lo más profundo Un segundo sales a la superficie Respiras Te arrepientes de tener pulmones y no branquias La vida sigue pero cambia Da igual que te alimentes de langosta o de caviar La plata ya no cuenta No te hará falta Verás montañas altas Te sorprenderán los hogares hechos con plantas Sin pensar en mujeres hay sirenas que cantan Melodías fuertes que te harán sentir en calma No podrás evitar emociones del alma Ni tampoco escuchar el ruido que producen las palmas La piel se arruga con el contacto del agua Y por eso casi todos se cubren con las escamas La fama no existe La fuerza resiste Por la boca mueres mordiendo el cebo que viste Triste sea el futuro de personas pobres Existe aquel lugar en condiciones mejores Donde todos pueden ser iguales Sin males Donde los más ricos que roban son los culpables Hay silencio, todo está oscuro en este lugar Ondas sonoras que transmiten con claridad Yo pienso en azul, los demás colores ya no cuentan Vengo con un flow apático mortal Hay silencio, todo está oscuro en este lugar Ondas sonoras que transmiten con claridad Yo pienso en azul, los demás colores ya no cuentan Vengo con un flow apático mortal Vengo con un flow apático mortal Universal y pesa los parásitos de fondo El CD está genial Cada track que te envío recordando la época De cómo improvisábamos mal Pero superábamos metas No tengo la receta, solo la nostalgia Ahora en tiempos te pesetas De me representas o te largas Feliz con una puta letra Hay quien no vacilaba diciendo que tenía más de 90 Los años pasan, lo importante no se olvida El trilado a la brasa siempre Hay muchos que se piran Esta cultura nos cambió la vida Recuerdo cosas como el Corsa, el Juanra, la Rata o el Silas La explosión de adrenalina en la tarima Con un micrófono en la mano, calidad en cada línea De rendimiento a situación, de inscrito a bad love De hard class al gremio de los no, no Cuando empezamos no había nadie excepto el síndrome Instrumentales eran corazón, no vistes Como un quiste, mi cabeza te perdiste Viste, hablas mucho de tu barrio Pero no, no existe Arroyo de la miel, no nos tomarán en serio La fragua y el instinto son secuencias de este imperio Creíste superar al gremio Pero se han vuelto a superar en este tema Tristemente tú no alcanzas esto Me acuerdo de esos tiempos como si fueran ayer Tirando unas canastas o jugando el balompié En los descansos comentando cualquier LB Si vamos al concierto, ¿cómo vamos a volver? En aquel entonces casi todo era distinto Donde cada uno interpretaba a su manera el ritmo Sigo con esa pasión, pero no es lo mismo Me están llegando imágenes en forma de espejismo Fue la era del competizano Algunos temas eran raros Pocos raperos había en el barrio Sin preocuparnos por el salario Viviendo el rap a diario Soñando conquistar los escenarios En el instituto conocí a un tal Ernesto Fui uno de los pocos que lo vio con pelo corto Cierto, improvisando todo el rato Contando anécdotas como la bolsa con forma de gato Flipando con los micros y platos Mientras surgen los primeros contactos Dos horas seguidas escribo en mi cuarto Riéndonos de las historias de algunos niñatos Ver a una chica rapeando tenía su encanto Complicidad en el micrófono, se abrió el telón Mezcla perfecta era rap con botellón Y los demás, que digan lo que quieran Diema, serie, rehén, aquí dejamos nuestra huella Hey, hey, no comprenden Esta ha sido nuestra vida, lo siguiente Es seguir rapeando casi como siempre No parar y continuar sin olvidarnos de old times Hey, hey, no comprenden Esta ha sido nuestra vida, lo siguiente Es seguir rapeando casi como siempre No parar y continuar sin olvidarnos de old times Si digo yo te llamo Y yo en diez minutos de la noche Pero no te rías Be careful Oh shit Se acabó tu tiempo, puede que la cosa acabe mal Algún minuto más para poder intentar ganar Es elemental, que pienses bien antes de actuar Tu rival está esperando solo verte fallar Tendrás que mentalizarte Busca luego un flambe Cada segundo puede salvarte Hundirte Tú decides si rendirte O hacerle frente para no perder En el campo todos quieren ser el rey Sales pa' ganar a quien sea Tu nombre en la tribuna lo corean Alguno en platea, putea Pero da igual, solo quieres marcar Ese gol que te da la victoria Fenomenal, queda poco Estás en el área y la tiras fuera, loco Como sigas así, te meten otro Has fallado un penalti por tirarlo a lo tonto Y te echaron un defensa por entrar como un potro Ahora empiezas en la copa y te motivas Claro que la cosa no es nada sencilla Así ya sé cómo juegas tú y los errores que tienes Entonces para qué vas a perder los papeles Segundos para que pite el final Van para tu campo y no lo puedes parar Tiran un centro y tu portero no llega Cabecea al delantero y la pone en la escuadra No vea